Yo lo que no puedo es someterme a un debate de 10 contra 1 porque ustedes entenderán que eso no sería equitativo y tampoco me puedo someter a un debate 1 contra 1 con 10 porque yo no soy quien para significar a nadie aquí como alternativa eso solamente están legitimados para hacerlo los ciudadanos. Gracias.